... Fuera del área de cobertura Si me cruzas por la calle es útil que sepas varias cosas No soy buena para que me muestres la altura de tu enano facho Ni la inmadurez de tu pensamiento adulto Ni la mentira de tu verdad absoluta No te sirvo para que le hagas espejito rebotín de queja a la verdulera Y me digas a mí lo caro que están los zapallitos No hace falta que me recuerdes cuánto está tardando el colectivo Lo mal que anda el tren todos los días y lo inseguro de la inseguridad No me sumas a ver tu postura pro-antinada No estoy preparada para ser la esponja residual de tu queja no resuelta Prefiero que me cuentes cuál es tu lelutier favorito Cómo se llamaba tu primer perro Qué sentiste cuando te diste cuenta que el ratón Pérez no existía Y la estabilidad tampoco Qué árbol había en la puerta de tu casa Cuándo fue la última vez que te trepaste a uno Para qué te tomás el colectivo que hay esperándote Y si de verdad vale la pena tanta queja de correr bajo la lluvia Como si hubiera algún refugio al que llegar Fuera del área de cobertura del poema La poeta La señora Verónica Peñaló 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 La señora Verónica Peñaló